El pasado sábado resultó ser una jornada muy intensa para los feligreses y vecinos que residen en los alrededores de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Y es que en esta zona de nuestro pueblo, la Navidad también ha llegado con muchas ganas. El Día de la Inmaculada sirvió para llevar a cabo varios actos que daban la bienvenida a estas fechas tan entrañables. Ante la presencia de numerosos vecinos, el párroco del Sagrado Corazón de Jesús, Luis Merello, fue el encargado de inaugurar y bendecir el nacimiento que ya se encuentra instalado en el templo parroquial. Luis Merello felicitó a todas las vecinas que en esta jornada celebraban su onomástica. El acto contó con la interpretación de varios villancicos a cargo de un coro de niños que con sus voces pusieron la nota musical a este momento.